No puedo cuidarte estas vacaciones. Irás a casa de tu padre en San Román. Uy, yo paso. Aquí no me quedo. Sí, mamá, soy yo. Me aburro. Ven a buscarme, por favor. ¿Qué haces todo el día en el taller? Estoy haciendo algo secreto. Algunas aves reconocen como padre a la primera persona que ven. Así que ahora, técnicamente, eres su padre. Verás, esta especie de ganso está amenazada. Y para salvarla he estudiado una ruta migratoria menos peligrosa para llegar a Noruega. Y para que la sigan, debo mostrarles el camino. A Noruega no volará en tu trasto, ¿verdad? Claro que no. Ah. ¿Qué os dije el otro día? Que no soltarais a los gansos sin tener mi autorización. ¿Qué va a hacer? Llevarse a los gansos. No, no. Espere, espere. No, no. ¡Alto! ¡Alto! ¡Toma! Quedaos conmigo, ¿vale, chicos? ¿Dónde está mi hijo? Va a cruzar el Mar del Norte. ¿El Mar del Norte? ¿Estás de poña? Todo irá bien. ¿Cómo que irá bien? ¿No sabes irá bien, Cristian? Esta asombrosa aventura ha tenido un impacto extraordinario. Tiene que mirar hacia el este porque si no, está en mar abierto. ¡Suscríbete!